Henry James nació en Nueva York. Vivió gran parte de su vida en Londres. Era hijo de un reconocido teólogo y hermano de un psicólogo famoso. Henry James es considerado uno de los más grandes narradores de la literatura occidental. Dejó varias novelas, hoy en día verdaderos clásicos. También cultivó el cuento con igual maestría, género donde combinó múltiples temas como lo sobrenatural y fantástico, la muerte, el paso del tiempo y en muchos casos el oficio de la escritura. Es una figura única en la historia de la novela como Shakespeare en la historia de la poesía. Hoy leemos el cuento de este autor. Los años de madurez Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Los años de madurez Un cuento de Henry James Ese día de abril era agradable y despejado. El pobre de Combe, feliz con la presunción de haber recuperado la energía, se encontraba de pie en el jardín del hotel, comparando, con una deliberación en la que sin embargo aún flotaba cierta languidez, los atractivos de las caminatas más cómodas. Le gustaba la sensación del sur en tanto pudiera experimentarla en el norte. Le gustaban los acantilados de arena y los pinos arracimados. Le gustaba incluso el mar incoloro. Bornemouth, centro de salud, le había sonado como simple propaganda, pero se sentía ahora agradecido con las comodidades ordinarias. El amigable cartero rural, al pasar por el jardín, le acababa de entregar un paquete pequeño que decidió llevar consigo, abandonando el hotel hacia la derecha y avanzando con paso lento hacia una banca que conocía, un nicho seguro en el acantilado. El nicho miraba hacia el sur, hacia las teñidas paredes de la isla, y por detrás se quedaba protegido por el declive ondulado de la pendiente. Estaba ya bastante agotado cuando llegó y por un momento se sintió decepcionado. Se sentía mejor, por supuesto, pero, después de todo, ¿mejor que qué? Nunca volvería a ser, como en uno o dos grandes momentos del pasado, mejor de lo que era. El infinito de la vida había desaparecido y lo que quedaba de la dosis era un pequeño recipiente, marcado como un termómetro por el boticario. Se sentó y observó el mar, que parecía solo superficie y centelleo, mucho menos profundo que el espíritu del hombre. El abismo de la ilusión humana era la profundidad verdadera y sin mareas. Sostuvo el paquete traído por el correo de libros sin abrir sobre la rodilla, complacido a falta de tantas alegrías. Su enfermedad le había hecho sentir la edad. Con el hecho de saber que el libro estaba ahí, pero consciente de que no podía haber una renovación completa de ese placer tan apreciado por la expresión juvenil de verse a sí mismo recién salido. De Komp, quien ya contaba con una reputación, había publicado muchísimas veces y sabía muy bien cuál debía ser su naturaleza. Esta postergación quedó de alguna forma asociada, al cabo de un rato, a un grupo de tres personas, dos señoras y un hombre joven, que más abajo avanzaban sin rumbo y aparentemente en silencio, y a quienes pudo ver moviéndose juntos y con lentitud por la arena. El joven mantenía la cabeza inclinada frente a un libro y de vez en cuando se detenía hechizado por ese volumen que, como podía percibir de Komp, incluso a esta distancia, tenía una seductora cubierta roja. Entonces sus acompañantes, que avanzaban un poco más adelante, esperaban que a él le alcanzara hurgando en la arena con sus parasoles, mirando el mar y el cielo alrededor y evidentemente impresionadas por la belleza de ese día, ante lo cual el joven del libro se mostraba aún más claramente indiferente. Esa manera de quedarse atrás, crédulo, absorto, lo convertía en objeto de envidia para un observador que había perdido esa candidez y su relación con la literatura. Una de las mujeres era acuerpada e inmadura. La otra mostraba la delgadez de una relativa juventud y de una situación social probablemente inferior. La mujer acuerpada devolvió la imaginación a Decombe a la época de la crinolina. Llevaba puesto un sombrero en forma de champiñón, decorado con un velo azul, y en su agresiva amplitud tenía el aire de aferrarse a una moda desaparecida o incluso a una causa perdida. Entonces su acompañante extrajo de entre los pliegues de una manta una silla portátil flexible, que afirmó en el piso y de la que tomó posesión la inmensa dama. Este acto, y algo en el movimiento de cada una, caracterizó de inmediato a las ejecutantes, actuaban para recreación de Decombe, como la opulenta matrona y su humilde subordinada. Por otra parte, ¿dónde estaba la gracia de ser un reconocido novelista si uno no podía establecer el vínculo entre estos dos personajes? La ingeniosa hipótesis, por ejemplo, de que el joven era el hijo de la opulenta matrona y que la humilde subordinada hija a su vez de un clérigo o de un oficial alimentaba una secreta pasión por él, no resultaba evidente por la manera como ella se deslizaba furtivamente tras su protectora para voltearlo a mirar. Allá, donde él había decidido detenerse cuando su madre se sentó a descansar. El libro era una novela. Tenía una encuadernación barata, así que mientras el romance de la vida permanecía inadvertido a su lado, él se extraviaba en el de la biblioteca circulante. El joven se movió de manera mecánica hacia donde la arena era más suave y se dejó caer para terminar con comodidad el capítulo. La humilde dama de compañía, desalentada por el aislamiento del joven, vagó en otra dirección, con la cabeza caída en un gesto martirizado, mientras que la exorbitante dama, observando las olas, ofrecía un confuso parecido con una máquina voladora que se hubiera averiado. Cuando el drama empezó a perder fuerza, The Comp recordó que después de todo tenía otro pasatiempo. Aunque era una rara, tal prontitud por parte del editor, ya podía sacar del envoltorio su más reciente y tal vez su última producción, la cubierta de Los Años de Madurez. Tenía la ornamentación que era de esperarse y el aroma de las páginas nuevas era el mismo de la santidad. Pero por el momento la cosa quedó ahí. Acababa de ser consciente de un extraño desvarío. Se le había olvidado de que se trataba el libro. El ataque de su vieja dolencia, de la que engañosamente buscaba protegerse aquí, en Burnemouth, habría interpuesto un vacío total frente a todo lo que había sucedido antes. Había terminado la revisión de las pruebas antes de salir de Londres, pero la quincena siguiente que pasó en cama desdibujó todos los matices. No hubiera podido recitarse a sí mismo una sola frase. No podría volver a una sola página con curiosidad o confianza. El tema ya se le había escapado. Dejando atrás una ilusión fugaz, lanzó un gemido sordo mientras respiraba el aire helado de ese oscuro vacío, que parecía representar de una forma tan desesperada la conclusión de un proceso siniestro. Las lágrimas llenaron sus ojos mansos. Algo precioso había muerto. Esta había sido la punzada más aguda durante los últimos años, la sensación del tiempo menguante, de las oportunidades reducidas, y ahora sentía no tanto que se le estaba yendo su última oportunidad, sino que ya se le había ido. Había hecho todo lo que tenía que hacer, y aún así no había hecho lo que hubiera querido. Esta era la laceración que su carrera prácticamente había concluido y era tan brutal como una garra en su garganta. Se levantó nerviosamente. Una criatura acosada por el pavor, pero la debilidad lo hizo caer de nuevo y abrió el libro. Venía en un solo volumen. Él prefería los volúmenes sencillos y su deseo era lograr una rara concisión. Empezó a leer y, poco a poco, gracias a esta labor, se apacigó y recuperó la calma. Todo volvió a él de nuevo, pero volvía con un asombro, volvía sobre todo con una belleza soberbia y magnífica. Leyó su propia prosa, pasó sus propias hojas y lo embargó, sentando ahí con el resplandor de la primavera sobre la página, una emoción peculiar e intensa. Su carrera había terminado. No había ninguna duda, pero terminaba cuando ya todo había sido dicho. Con eso. Durante la enfermedad había olvidado la obra del año anterior, pero sobre todo había olvidado que fuera tan extraordinariamente buena. Se sumergió una vez más en su historia y fue arrastrado al fondo, como por la mano de una sirena, hasta donde, en el durbio mundo subterráneo de la ficción, en el inmenso y lustroso tanque del arte, salieron a flote temas extraños y silenciosos. Reconoció su intención y se rindió ante su talento. Tal vez nunca antes ese talento tal como era había sido tan refinado. Las dificultades seguían ahí presentes, pero lo que también estaba presente para su percepción, aunque hay, probablemente para nadie más, era el arte con el que las había logrado superar en la mayoría de los casos. En el asombrado disfrute de esta habilidad alcanzó a entrever un posible indulto. Con seguridad la fuerza de esta destreza no se había agotado del todo, aún había en ella vida y provecho. No le había llegado fácilmente, se había presentado con retraso y con rodeos. Era la hija del tiempo, la criatura de la tardanza. Él había luchado y sufrido por ella, haciendo incontables sacrificios, y entonces, ahora que estaba realmente madura, iba a dejar de dar frutos y reconocerse brutalmente derrotada. Para Decombe, había un encanto infinito en el hecho de sentir, como no lo había sentido nunca antes, que la dedicación Vincit Omnia. El resultado obtenido de su pequeño libro era de alguna forma un resultado que estaba más allá de su intención consciente. Era como si hubiera plantado su genio y hubiera confiado en su método y los dos hubieran crecido y florecido con esta dulzura. Si el logro había sido real, el proceso, sin embargo, había sido más que doloroso. Lo que veía hoy con tanta intensidad, lo que sentía como un clavo que se le incrustaba, era que sólo hasta ahora, justo al final, él adquiría esa habilidad. Su desarrollo había sido anormalmente lento, casi grotescamente gradual. Se había visto limitado y retardado por la experiencia. Había avanzado a tientas por largos periodos. Le había tomado mucho de su vida producir muy poco de su arte. El arte había llegado, pero había llegado después de todo lo otro. A semejante ritmo, una primera existencia resultaba demasiado breve. buena sólo para recopilar material, así que para fructificar, para hacer uso del material, uno debería contar con una segunda vida, con una extensión. Y esta extensión era por lo que suspiraba el pobre de Komp. Mientras terminaba de pasar las últimas hojas del libro, murmuró —¡Ah! ¡Por un nuevo intento! ¡Por una mejor oportunidad! Las tres personas a las que siguió con atención por la arena habían desaparecido y vuelto a aparecer. Ascendían ahora por un sendero. Una pendiente artificial y fácil que llevaba a la punta del acantilado. La banca de Komp se encontraba en la mitad de la pendiente, en una saliente protegida y la corpulenta dama, una persona imponente y heterogénea, de brillantes ojos negros y tersas mejillas coloradas, se tomaba ahora unos momentos para descansar. Llevaba puestos unos guantes sucios y unos inmensos aretes de diamante. A primera vista parecía vulgar, pero contrarrestó ese rótulo con un agradable aire de informalidad. Mientras sus acompañantes la esperaban sin moverse, extendió su falda sobre el borde de la banca de de Komp. El joven llevaba unos anteojos dorados, por entre los que observó, con el dedo aún metido en su libro de cubierta roja, el volumen encuadernado en un tono del mismo color que descansaba en el regazo del ocupante original de la banca. Un instante después de Komp intuyó que al joven lo impresionaba el parecido. Había reconocido el estampado dorado sobre la tela carmesí. Estaba leyendo «Los años de madurez» y ahora advertía que alguien más le mantenía el paso. El desconocido se mostró impresionado, posiblemente un poco ofendido, al descubrir que no era él la única persona favorecida con uno de los primeros ejemplares. Los ojos de los dos beneficiarios se cruzaron por un segundo. De Komp encontró divertida la expresión en lo de su competidor. En los ojos incluso podía inferirse de su admirador. Manifestaban algo de resentimiento, parecían declarar «¡Por Dios! ¿Es que ya lo tiene? Por supuesto que se tratará de alguna bestia de reseñador». De combi apartó su ejemplar de la vista mientras la omulenta matrona, levantándose de su descanso, exclamaba «¡Ya siento las bondades de este aire!» «Yo no podría decir lo mismo», dijo la señorita con su aspecto anguloso. «¡Me siento bastante decaída!» «¡Y yo me siento terriblemente hambrienta!» «¿A qué hora ordenaste el almuerzo?» insistió su protectora. La joven eludió la pregunta. «¿El doctor Aska siempre la ordena?» «Hoy no ordené nada. La voy a poner a dieta», contestó su compañero. «Entonces debería irme a casa a dormir. ¿Quién duerme, come?» «¿La puedo confiar a la señorita?» preguntó el doctor Agh a su acompañante mayor. «¿No confío yo en usted?» preguntó ella a su vez con malicia. «No demasiado», se permitió declarar la señorita, con los ojos puestos en el piso. «Usted debería venir con nosotras al menos hasta la casa», insistió, mientras el personaje a quien ellos dos parecían estar atendiendo y cuando empezó a escalar más alto. Estaba ya casi fuera del alcance del oído, pero aún así la señorita, en cuanto a lo que tenía que ver con de Com, se volvió mucho menos audible para murmurarle al joven caballero. «No creo que usted se dé cuenta del todo lo que le debe a la condesa». Distraídamente, por un segundo, el doctor Agh hizo que el aro de sus anteojos dorados la iluminara. «¿Así es como la impresionó usted?» «Ya veo, ya veo». «Ella es excesivamente buena con nosotros», continuó diciendo la señorita, forzada por la falta de movimiento del otro a permanecer ahí, a pesar de lo privado de la conversación. ¿De qué le hubiera servido a De Com ser insensible a los matices si no hubiera detectado en la inmovilidad del joven la extraña influencia del viejo y silencioso convalesciente envuelto en su gran capa de lana? La señorita pareció percibir de repente algún tipo de conexión entre ellos, pues añadió al cabo de un rato. «Si desea tomar el sol aquí, podría regresar después de acompañarnos hasta la casa». Ante estas palabras el doctor vaciló, y De Com, pese a su deseo de mostrarse como si no se percatara de nada, se arriesgó a lanzarle una mirada disimulada. Lo que encontraron sus ojos en esta oportunidad fue, por parte de la joven dama, una extraña mirada fija, de naturaleza vítrea, que le hizo recordar algún personaje que no podía nombrar, de una obra, de teatro o de una novela, alguna siniestra institutriz o una trágica solterona. Ella parecía escudriñarlo, desafiarlo, exclamar con total desdén, «¿Y usted qué tiene que ver con nosotros?» En ese preciso instante, el humor gracioso de la condesa los alcanzaba desde arriba. «¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan, mis pequeños corderos! ¡Tienen que seguir a su vieja pastora!» La señorita Verand se dio cuenta y prosiguió con el ascenso, y el doctor Aag, después de otra silenciosa llamada de Com y de una evidente pero fugaz vacilación, puso su libro en la banca como para guardar el puesto, o como señal de su ansioso regreso, y avanzó a salto sin ninguna dificultad hacia la parte más empinada del acantilado. Tan inocentes como infinitos son los placeres de la observación y los recursos engendrados por la manía de analizar la vida. Mientras se abandonaba su tibio baño de aire, al pobre de Com lo divirtió creer que estaba esperando la revelación de algo salido del fondo de una refinadamente joven. Observó fijamente el libro en el borde de la banca, pero no lo habría tocado por nada del mundo. Le servía a su propósito de contar con una teoría que no debería exponerse a refutación. Ya se sentía mejor de su melancolía. Según su vieja fórmula, ya asomaba la cabeza por la ventana. El paso de una condesa podía hacer afluir cualquier factor cuando ésta, con la mayor de las damas que acababa de retirarse, resultaba tan ostensible como la mujer gigante de una caravana de circo. Si hay algo terrible son las perspectivas generales, las breves y súbitas, contrario a la opinión expresada algunas veces, significan refugio, remedio. El doctor Ack no podía ser sino un reseñador que tuviera algún arreglo con los editores y los periódicos para recibir los primeros ejemplares. El médico reaparició un cuarto de hora más tarde, visiblemente complacido de encontrar la de Combe en el mismo rincón, y con el destello de unos dientes blancos en una sonrisa azorada pero generosa. Se veía perceptiblemente desilusionado ante el eclipse de la otra copia del libro. Perdía así un pretexto para hablar con el caballero que se mantenía en silencio. Pero habló no obstante. Sostuvo en el aire su propio ejemplar y declaró en una exclamación. —Si tiene usted ocasión de escribir al respecto, diga que es lo mejor que él ha hecho hasta ahora. De Combe se rió como respuesta. —Él hasta ahora. Le resultaba totalmente divertido y habría una grandiosa venida hacia el futuro. Aún mejor. El joven caballero lo tomaba a él por reseñador. Sacó de debajo de la capa los años de madurez, pero ocultó instintivamente cualquier reveladora expresión de paternidad. En parte lo hizo porque la gente siempre actúa tontamente cuando les insiste a los otros en su obra. —¿Eso es lo que piensa decir usted? —le preguntó a su visitante. —No estoy muy seguro si debiera escribir algo. No lo hago por lo regular. Disfruto en paz. Pero esto es terriblemente bueno. De Combe pensó. Si el joven hubiera empezado a injuriarlo, él habría revelado de inmediato su identidad. Pero no hacía ningún daño estimular el impulso a los elogios. Lo llevó a cabo con tanto éxito que en pocos segundos su nuevo conocido, sentado al lado suyo, ya confesaba con total franqueza que las obras del autor del par de volúmenes que tenía enfrente eran las únicas que podía leer por segunda vez. Había llegado de Londres el día anterior, donde un amigo suyo, un periodista, le había prestado su copia. La copia enviada a la redacción del periódico ya había sido objeto de una nota que, según afirmaba, aunque hay que tener en cuenta la fanfarronería, la elaboró en tanto en un cuarto de hora. Confesó que se sentía avergonzado de su amigo por tan vulgares modales, sobre todo en el caso de una obra que demandaba y compensaba un estudio detallado. Y así, con esa espontánea apreciación y ese deseo tan irregular para expresarla, empezó a convertirse en una extraordinaria y deliciosa aparición para el pobre Tecomb. El azar había puesto al fatigado hombre de letras cara a cara con su mayor admirador entre las nuevas generaciones y de quien se suponía él podría en lo sucesivo ufanarse. El admirador, en verdad, era desconcertante y, resultaba un caso rarísimo encontrarse con un joven médico, Ir Suto, tenía el aspecto de un fisiólogo alemán enamorado de la forma literaria. Era un accidente, pero más afortunado que la mayoría de los accidentes, así que Tecomb, tan emocionado como confundido, pasó media hora haciendo hablar a su visitante mientras él permanecía en silencio. Explicó la premura posesión de una copita de los años de madurez saludiendo a su amistad con el editor, quien, al saber que se encontraba en Burl Mouth por cuestiones de salud, había tenido con él esa delicada atención. Reconoció haber estado enfermo, pues el doctor Ack de todos modos lo hubiera adivinado. Incluso fue más allá, al preguntarse si no debiera indagar por algún consejo higiénico de un personaje que combinaba de forma tan brillante el entusiasmo con algún presumible conocimiento de los remedios en boja. Quizás su fe se tambalearía si tuviera que tomar en serio a un médico que podía tomarlo a él tan seriamente, pero disfrutaba con esa efusiva juventud moderna y sintió, con una aguda punzada, que aún había trabajo por hacer en un mundo donde se presentaban estas combinaciones tan insólitas. No era cierto, como había intentado creer en su momento de renuncia, que todas las combinaciones se habían agotado. No estaban agotadas, de ningún modo, eran infinitas. El agotamiento se daba en el desgraciado artista. El doctor, un ardiente fisiólogo, estaba saturado del espíritu de la época, en otras palabras. Acababa de recibir su título, pero era independiente y polifacético y hablaba como un hombre que hubiera preferido amar la literatura por encima de todo. Le hubiera encantado elaborar frases elegantes, pero la naturaleza le había negado ese don. Algunas de las frases más exquisitas en los años de madurez lo habían impresionado extraordinariamente. Y se tomó la libertad de leérselas a TECOM para sustentar su alegato. Bajo el aire tibio, adquirió la intensidad frente a su interlocutor, parecía haber sido enviado para su más completo deleite, y sonó particularmente ingenioso al describir lo recientemente que había entrado en contacto y hasta qué punto había quedado encantado con el único hombre que supo poner carne entre las costillas de un arte que languidecía a punta de supersticiones. Aún no le había escrito, lo frenaba un afán de respeto. En este punto de comp intencamente se alegraba más que nunca no haber accedido a los fotógrafos. La actitud de su visitante le auguraba un intercambio maravilloso, aunque estaba seguro de que para el doctor Uj, esta favorable libertad dependería no poco de la voluntad de la condesa. Se enteró enseguida qué tipo de condesa se trataba y comprendió además la naturaleza del vínculo que unía al curioso trío. La voluminosa dama inglesa de nacimiento e hija de un reconocido marítono, cuyo gusto, aunque sin su talento ella había heredado, era viuda de un noble francés y señora de todo lo que había quedado de una atractiva fortuna, fruto de las ganancias de su padre y que había constituido su dote. La señorita era una criatura curiosa pero una dotada pianista, estaba unida a ella por un sueldo. La condesa era generosa, independiente, excéntrica, viajaba con su intérprete musical y con un médico. Ignorante y apasionada tenía sin embargo momentos en los que era casi irresistible. de comp la vio pasar para su retrato en el aire boceto del doctor y sintió que la pintura de la relación que tenía su joven amigo con ella se le marcaba en la mente. este joven amigo para ser un representante de la nueva psicología resultaba muy fácil de hipnotizar y mostrarse anormalmente comunicativo era una señal de su verdadero sometimiento. así pues de comp hizo con él lo que se le antojó incluso sin haberse dado a conocer como de comp habiendo caído enferma en un viaje por Suiza la condesa lo encontró en un hotel y como además le agarraba decidió ofrecerle con su imperiosa generosidad unas condiciones que no dejaron de deslumbrar a un médico prácticamente sin pacientes y cuyos recursos se habían agotado con los estudios no era la forma como él se hubiera propuesto pasar el tiempo pero se trataba de un tiempo que pasaría rápido y por lo pronto la condesa era maravillosamente amable exigía atención perpetua pero era imposible que a uno no le cayera bien ofreció detalles sobre su singular paciente todo un tipo si es que existía a uno que sufría en conexión con su abundante obesidad y como añadidura a la mórbida tensión de una voluntad violenta y sin objetivo un grave trastorno orgánico pero regresó a su amado novelista a quien tuvo la bondad de declarar más esencialmente poeta que muchos de aquellos que se lanzaban al verso con un celo estimulado como lo había sido también toda su anterior indiscreción pero el feliz afar de la amabilidad de Decom y por la coincidencia de tener los dos la misma distracción Decom confesó haber conocido de pasada al autor de los años de madurez pero no estaba tan preocupado como hubiera querido cuando su acompañante que nunca hasta ahora se había cruzado con un ser tan privilegiado empezó a mostrarse impaciente por los detalles incluso adivinó en ese momento un destello de sospecha en los ojos del doctor pero el joven caballero se encontraba demasiado exaltado como para mostrarse suspicaz y no dejaba de agarrar el libro y exclamar ¿se dio cuenta de esto? ¿o no se sintió totalmente impresionado con aquello? hay un hermoso pasaje hacia el final exclamó y agarró de nuevo el volumen cuando pasaba las páginas se encontró con algo distinto y Decom descubrió que el médico cambiaba súbitamente de color como también estaba sobre la banca había agarrado la copia de Decom y no la suya y su vecino adivinó de inmediato la causa de su sorpresa el doctor Uck permaneció serio por un instante después comentó veo que ha estado modificando el texto Decom era un apasionado de la corrección un retocador de estilo la última cosa a la que rara vez era a una versión definitiva para él su idea lo hubiera sido publicar en secreto y entonces sobre el texto publicado entregarse a la aterradora corrección sacrificando siempre una primera edición y empezando para la posteridad e incluso para los coleccionistas con una segunda esa mañana su lápiz había marcado sobre las páginas de los años de madurez una docena de indicaciones se sintió desconcertado por el efecto del reproche del joven y por un segundo alcanzó a cambiar de color tartamudeo de forma ambigua y entonces vio por entre la levina de su conciencia en descenso los ojos perpetuos del doctor apenas tuvo tiempo para sentir que se enfermaba de nuevo la emoción el entusiasmo la fatiga el calor del sol la ansiedad por el aire se habían combinado para jugarle una broma y entonces extendiendo una mano hacia su compañero con un quejido de dolor perdió el sentido completamente después supo que se había desmayado y que el doctor lo había conducido hasta la casa en una silla de ruedas cuyo conductor que siempre rondaba por ahí al alcance de los clientes casualmente recordaba haberlo visto por el jardín del hotel había recobrado la conciencia en el trayecto y esta tarde en la cama le llegó un recuerdo bajo del joven rostro del doctor Ugg mientras avanzaban juntos inclinando sobre él con una sonrisa consoladora y que expresaba algo más que una sospecha de su identidad esta identidad era ahora imborrable pero sobre todo se sentía triste y dolido había sido imprudente estúpido había salido demasiado pronto había estado por fuera demasiado tiempo no se debió haber expuesto ante los desconocidos debió haber llevado consigo a su criado sentía como si se hubiera precipitado un agujero demasiado profundo como para divisar un pequeño trozo de cielo estaba confundido respecto al tiempo que había pasado juntó los fragmentos sueltos había visto a su médico el verdadero el mismo que lo había tratado desde el comienzo y quien se había mostrado de nuevo muy amable su criado entraba y salía en puntas de pie comportándose con mucha prudencia después de lo sucedido más de una vez mencionó algo sobre el inteligente joven el resto era vaquedad cuando no desesperación esa imprecisión se justificó sin embargo con sueños con aletargadas ansiedades de las que emergió finalmente a la conciencia de un cuarto oscuro y una vela tras una pantalla volverá a estar bien sé todo respecto a usted dijo una voz cerca y que reconoció como una voz joven entonces recordó su encuentro con el doctor se sentía aún muy desalentado como para bromear al respecto pero después de un rato advirtió que el interés por parte de su visitante era intenso por supuesto que yo no puedo atenderlo a usted profesionalmente usted tiene su propio médico con quien hablé y es excelente el doctor Ack continuó pero usted debe permitirme venir a visitarlo como un buen amigo solo he pasado un momento antes de ir a dormir está reaccionando perfectamente pero es un golpe de suerte que yo me encontrara con usted en el acantilado vendré mañana temprano quiero hacer algo por usted quiero hacer todo usted ha hecho muchísimo por mí el joven médico sostuvo su mano inclinado sobre él y el pobre de Komp consciente apenas de esta previsión viva simplemente permaneció tendido ahí y aceptó su devoción no podía ser menos necesitaba mucho cualquier ayuda la idea de necesitar una ayuda la tuvo muy presente durante esa noche que pasó que pasó en una inmovilidad lúcida en una intensidad de reflexión que constituía una reacción a las horas de estupor estaba perdido estaba perdido estaba perdido si no podía ser salvado no le temía al sufrimiento ni a la muerte ni siquiera estaba enamorado de la vida pero había tenido una profunda muestra de deseo a lo largo de esas silenciosas horas se le ocurrió que sólo con los años de madurez había tomado vuelo sólo hasta ese día visitado por una procesión silenciosa reconocía su reino había tenido una revelación de su verdadero alcance lo que lo horrorizaba era la idea de que su reputación tuviera que sostenerse sobre algo inconcluso no era con su pasado sino con su futuro con lo que debía estar relacionada esa reputación la enfermedad y la edad se levantaban ante él como espectros de mirada y misericorde cómo iba a sobornar a semejantes a dos para que le dieran una segunda oportunidad había tenido la misma oportunidad que tienen todos los hombres había tenido la oportunidad de la vida se durmió de nuevo ya muy tarde y cuando despertó el doctor Uck se encontraba sentado cerca ya había para entonces algo hermosamente familiar en él no crea que he echado a su médico dijo actuó con su consentimiento estuvo aquí y lo examinó de alguna forma parece confiar en mí le conté cómo nos encontramos casualmente ayer usted y yo y ha reconocido que tengo un derecho especial de comp sintió la apremiante expresión en su rostro como ha logrado arreglárselas con la condesa el joven se ruborizó levemente pero le restó importancia oh no se preocupe por ella usted me dijo que era muy exigente el doctor Uck hizo una pausa y lo es y la señorita es una intrigante como lo sabe lo sé todo uno tiene que saberlo todo para escribir decentemente creo que está loca afirmó con claridad el doctor Uck bueno pero no se pelee con la condesa en este momento es una ayuda para usted yo no peleo replicó el doctor Uck pero no congenio con mujeres tontas entonces añadió usted parece estar muy solo eso es algo que sucede a menudo a mi edad he sobrevivido he sufrido pérdidas a lo largo del camino el doctor Uck vaciló y entonces preguntó venciendo un leve escrúpulo ¿a quién ha perdido? a todos no dijo el joven en voz baja poniéndole una mano en el hombro alguna vez tuve una mujer alguna vez tuve un hijo mi esposa murió cuando nació mi hijo y mi hijo en la escuela cayó víctima del tifus desearía haber estado allí exclamó el doctor Uck bueno pero está aquí contestó de comp con una sonrisa que a pesar de la penumbra evidenciaba el valor que tenía para él sentirse seguro del paradero de su acompañante se refiere de una manera extraña a su edad usted no está viejo hipócrita tan pronto habló en sentido fisiológico así es como yo he estado hablando por los últimos cinco años y es exactamente lo que me está diciendo a mí mismo no es sino cuando somos viejos que empezamos a decir que no lo somos pero yo sé que soy joven replicó el doctor Uck no lo sabe tanto como yo se rió su paciente y su visitante en efecto prácticamente confirmó esa verdad por la honestidad con que cambió el punto de vista recalcando que uno de los encantos de la edad y en todo caso cuando se acompaña de una alta distinción debería ser sentir que uno ha trabajado y ha conseguido locros el doctor Uck empezó la conocida expresión de ganarse el propio descanso lo que por un instante hizo poner al pobre de Combe casi furioso se compuso sin embargo para explicar con suficiente lucidez que si él por desgracia no sabía nada sobre ese bálsamo era sin duda porque había desperdiciado años inapreciables se había dedicado a literatura desde el principio pero le había tomado toda la vida ponerse a la par con ella sólo hasta hoy había empezado finalmente a haber de forma que todo lo que había mostrado hasta ahora era una maniobra sin dirección había madurado demasiado tarde y estaba tan torpemente constituido que había tenido que instruirse a sí mismo a punta de errores prefiero entonces sus flores a las frutas de otros y sus errores a los éxitos de otra gente afirmó cortesmente el doctor Ugg es por sus errores por lo que lo admiro usted es feliz no sabe respondió de comp después de mirar el reloj el joven se puso de pie y anunció la hora de la tarde a la que regresaría de comp lo previno contra la comprometerse demasiado y expresó de nuevo su temor de hacerlo descuidar a la condesa y quizá provocar su disgusto quiero ser como usted quiero aprender por medio de errores se dijo el doctor Ugg tenga cuidado de no cometer uno demasiado grande pero regrese añadió de comp con el indicio de una nueva idea debería haber tenido usted más vanidad proclamó su amigo como si conociera la dosis exacta requerida para ser de un hombre de letras alguien normal no no solo debería haber tenido más tiempo deseo una nueva oportunidad una nueva oportunidad deseo una prórroga una prórroga de nuevo el doctor Ugg repetía las palabras de de comp con las que parecía haber golpeado no lo sabe deseo que ellos lo que ellos llaman vivir el joven como despedida había tomado de comp de la mano que estrechó con cierta fuerza se miraron el uno al otro fijamente usted vivirá dijo el doctor Ugg no sea superficial esto es demasiado serio usted usted debe vivir declaró el visitante de decón poniéndose pálido ah eso está mejor y mientras se retiraba el inválido con una risa de inquietud se dejó caer de nuevo hacia atrás agradecido durante todo ese día y durante toda la noche siguiente se preguntó si la cosa podía arreglarse su médico regresó su criado se mostraba atento pero era su joven confidente hacia quien se sentía mentalmente atraído el colapso en el acantilado tenía una explicación verosímil y su liberación en el mejor de los casos era una promesa de futuro mientras tanto sin embargo la intensidad de sus meditaciones lo mantenía tranquilo y lo hacía sentir indiferente la idea que lo ocupaba no era menos absorbente pues era una fantasía mórbida había encontrado a un inteligente hijo de la época ingenioso y apasionado que daba la casualidad de haberlo elegido a él como objeto de culto este siervo de su altar contaba con todo el nuevo aprendizaje de la ciencia y con toda la vieja reverencia de la fe no pondría entonces todo su conocimiento a disposición de esa estima todo su oficio a disposición de ese amor no podía confiar en que el joven médico inventara un remedio para un pobre artista a cuyo arte él le había pagado un tributo si el joven no podía hacerlo la alternativa resultaba penosa de comp tendría que rendirse al silencio ni redimido ni adorado el resto de ese día y durante todo el siguiente jugó en secreto con esta dulce futilidad quien más iba a obrar por él el milagro si no ese joven que podía combinar tanta lucidez con semejante pasión pensó en los cuentos de hadas científicos y se encantó a sí mismo al olvidar que buscaba una magia que no era de este mundo el doctor era una aparición y eso lo ubicaba por encima de la ley el joven entraba y salía mientras que su paciente que ya se había sentado lo seguía con ojos suplicantes la fascinación de haber conocido al gran autor llevó al joven a comenzar de nuevo los años de madurez y le ayudaría encontrar un significado más amplio entre sus tapas de comple había confesado lo que él intentó hacer a pesar de toda su inteligencia el doctor no había conseguido adivinarlo en una primera lectura la desconcertada celebridad se preguntaba entonces quién en el mundo lo adivinaría una vez más se maravillaba del masivo peso difuso que podía caer sobre los desaciertos de una intención aún así hoy no iba a lanzar ninguna amarga queja contra su inteligencia universal por más consolador que eso le hubiera resultado siempre la revelación de su propia torpeza parecía haber convertido en sagrada cualquier estupidez al cabo de poco tiempo el doctor se veía visiblemente preocupado confesando un motivo de desconcierto en su casa siga con la condesa no se preocupe por mí insistía de comp pues su acompañante había sido suficientemente sincero sobre la actitud de la inmensa dama estaba tan celosa que se había puesto enferma resentía esa violación a la lealtad ella pagaba tanto por su fidelidad que había de poseerla toda le negaba él el derecho a otros afectos lo acusaba de intrigar para obligarla a morir sola pues era necesario señalar lo poco que serviría como recurso la señorita en caso de problemas cuando el doctor Uck mencionó que la condesa ya hubiera abandonado Burmauz si él no lo hubiera mantenido en cama el pobre de comp lo tomó del brazo con fuerza y dijo con decisión llévesela de inmediato habían salido a caminar juntos dirigiéndose de regreso al nicho protegido donde hacía unos días se habían conocido el joven que le ofrecía a su acompañante un soporte físico declaró con énfasis que su conciencia estaba tranquila podía montar dos caballos a la vez no había soñado acaso con un futuro en el que tendría que montar quinientos ante semejante anhelo de virtud de comp replicó que en esta edad de oro ningún paciente pretendería haberlo contratado para su exclusiva atención y por su parte de la condesa no era lícita esa avidez el doctor Uck lo negó comentó que no había ningún contrato solo un libre acuerdo y que semejante servidumbre sórdida resultaba imposible para un alma generosa por otra parte le gustaba hablar sobre arte y este fue el tema hacia el que quiso atraer en esta oportunidad al autor de los años de madurez cuando se acomodaron en la banca bajo el sol de comp tomando de nuevo un poco de vuelo con las débiles alas de la convalesciencia y obsesionado todavía con esa idea feliz de un rescate arreglado encontró una nueva vena de elocuencia para abogar por la causa de cierta última manera espléndida el verdadero reducto de su reputación como llegaría a demostrarse el baluarte donde se acopiaría su verdadero tesoro mientras su oyente renunciaba a la mañana y el inmenso mar inmóvil aguardaba ostensiblemente de comp contó con una maravillosa hora de lucidez incluso a él mismo le pareció que estaba inspirado cuando reveló en qué consistiría su tesoro los metales preciosos que extraería de la mina las joyas insólitas los cordeles de perdas que colgarían entre las columnas de su templo se sentía maravillado consigo mismo sus convicciones agolpándose de una manera tan compacta pero aún más maravillazo por el doctor Ugg aún más maravillado quien le aseguraba que en todo caso las mismas páginas que acababa de publicar ya estaban incrustadas con gemas este admirador sin embargo suspiraba por las combinaciones futuras y ante el rostro de este hermoso día le resonó a de comb la garantía de que su profesión se haría responsable por esa vida entonces de repente el médico le dio una palmada en su reloj de bolsillo y pidió permiso para ausentarse por media hora de comba esperó así su regreso pero al final lo hizo volver a la realidad el descenso de una sombra sobre el piso la sombra se materializó en la de la señorita Bernal la joven dama al servicio de la condesa de comba al reconocerla percibió de una manera tan clara que ella había ido hasta allí para hablar con él que se levantó de la banca para responder a esa cortesía la señorita en realidad demostró no ser particularmente cortés se veía extrañamente agitada y su tipo resultaba ahora inconfundible perdón si le pregunto dijo si sería demesiado esperar de usted que acepte dejar en paz al doctor luego antes de que el pobre de comba totalmente desconcertar o pudiera protestar debería estar consciente de que le está tapando la luz y podría causarle un mal terrible haciendo que la condesa prescinda de sus servicios obligándola a desheredarlo de comba al escuchar la respuesta se quedó con la mirada fija y la señorita Bernal con la satisfacción de ver que podía impresionarlo continuó está en sus manos heredar algo muy atractivo ha ideado un prospecto maravilloso pero creo que ahora está usted consiguió usted consiguió echarlo todo a perder no de manera intencional se lo aseguro no hay aspereza de enmendar el accidente preguntó de comb ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él tiene grandes caprichos se deja ir así es ella no tiene parientes es libre de disponer de su dinero y está muy enferma dijo la señorita verdán siento mucho escuchar esto tartamudeo de comb no podría usted abandonar burn mouth eso es lo que he venido a averiguar él se dejó caer en la banca yo mismo estoy bastante enfermo pero lo intentaré la señorita la señorita verdán permaneció inmóvil con sus ojos sin coloros y la inmisericordia de su buena conciencia antes de que sea demasiado tarde por favor dijo y con esto se dio la vuelta para desaparecer de su vista rápidamente como si se hubiera tratado de un asunto para el que ella sólo podía disponerse un instante preciso por supuesto después de este episodio de comb quedó ciertamente muy enfermo la señorita verdán lo había perturbado con sus brutales y terribles noticias el golpe más intenso había sido descubrir todo lo que estaba en juego para un joven de gran talento y sin un centavo temblaba sentado en la banca mirando fijamente hacia la inmensidad del agua sintiéndose aturdido por la contundencia del golpe se encontraba en efecto demasiado débil demasiado inestable demasiado alarmado pero haría un esfuerzo por marcharse pues no podría aceptar la culpabilidad por interferir y además su honor estaba verdaderamente comprometido en todo caso regresaría tambaleante hasta la casa y una vez allí pensaría en lo que tenía que hacer caminó de regreso hasta el hotel y mientras avanzaba tuvo una visión clara del principal motivo de la señorita Verhan la condesa odiaba por supuesto a las mujeres eso estaba claro para de comp así que la vida pianista no tenía ninguna esperanza y sólo podía consolarse con la temeraria idea de ayudarle al doctor para así casarse con él después de que él consiguiera el dinero o bien para inducirlo a reconocerle a ella su derecho de compensación si ella le ofrecía su amistad en medio de una crisis provechosa él como hombre de tacto y ella sabía muy bien qué pensar sobre ese punto de verdad tendría que contar con ella en el hotel el criado de Tecón insistió en que debía volver a la cama el inválido había hablado sobre tomar el tren y había dado órdenes de empacar después de lo cual sus arruinados nervios habían dado paso a una sensación de malestar consintió ver a su médico a quien llamaron de inmediato pero quiso que todos entendieran que su puerta quedaba irrevocablemente cerrada para el doctor Hug tenía un plan tan admirable que se regocijó en él mismo cuando se metió de nuevo en la cama el doctor Hug al verse tan repentinamente desairado sin ninguna piedad renovaría con natural disgusto y paradicha de la señorita Berhan su lealtad hacia la condesa cuando llegó su médico Tecón se enteró de que tenía fiebre y que eso estaba muy mal necesitaba recuperar la calma y de ser posible dejar de pensar durante el resto del día procuró atraer el estupor pero existía un dolor que lo mantenía agitado el probable sacrificio de su prórroga el límite de su camino su médico consejero se mostraba todo menos complacido sus recaídas sucesivas resultaban un mal presagio le ordenó nuestro personaje ejercer mano dura y sacar al doctor Ag de su mente lo que contribuiría mucho a recuperar la calma de espíritu el perturbador nombre no volvió a pronunciarse en esa habitación pero su seguridad era sólo un temor contenido y se desvaneció con la recepción a las diez en punto de esa noche de un telegrama que el criado abrió y leyó y al que con dirección en Londres venía junto a la firma de la señorita Bergheim suplicamos a usted usar toda su influencia para que su amigo se reúna con nosotras aquí en la mañana la condesa mucho peor por espantoso viaje pero todo aún puede salvarse las dos damas habían reunido todas sus cosas y por la tarde habían sido capaces de llevar a cabo una rencorosa vuelta se habían dirigido hacia la capital y si la mayor como había anunciado la señorita Bergheim se encontraba muy enferma también había querido dejar muy en claro que se sentía resuelta en igual medida el pobre de Com que no se sentía resuelto y sólo deseaba que todo pudiera en efecto salvarse envió de inmediato sumisiva a la habitación del joven caballero y en la mañana recibió la placentera noticia de que éste había abandonado Burmau en el primer tren dos días más tarde apareció en el cuarto con la copia de una publicación literaria en la mano había regresado porque se sentía ansioso y por el placer de mostrar con orgullo la maravillosa reseña de Los años de madurez aquí por fin aparecía algo pertinente que se elevaba a la altura del caso era una aclamación una reparación un intento crítico por situar al autor en el dicho que se había ganado limpiamente Decom aceptó y se conformó no objetó ni preguntó nada pues las complicaciones pasadas regresaron y había tenido un par de días desastrosos no sólo estaba convencido de que nunca más iba a abandonar la cama y así podría justificar el que su joven amigo se quedara sino también de que la solicitud que debía exigir de la paciencia de quienes lo atendían fuera la más moderada posible el doctor Agh venía de la ciudad y él trató de encontrar en sus ojos algún indicio de que la condesa se había apaciguado y que su herencia estaba asegurada pero todo lo que vio en él fue el resplandor de su placer juvenil ante los dos o tres frases trazadas en el periódico Decom no podía leerlas pero cuando su visitante insistió en repetirlas más de una vez fue capaz de sacudir su aún no intoxicada cabeza no esas frases serían ciertas para que yo hubiera podido hacer lo que la gente hubiera podido hacer es por lo general lo que en efecto ha hecho objetó el doctor Agh por lo general sí pero yo he sido un idiota afirmó Decom el doctor Agh se quedó el final se acercaba rápidamente dos días más tarde su paciente le hizo observar con el chiste más flojo posible que ya no quedaba ninguna duda sobre una segunda oportunidad ante estas palabras el joven miró fijamente y después exclamó pero si ya sucedió sucedió la segunda oportunidad fue la del público la oportunidad de encontrar el punto de vista de recoger la perla o la perla suspiró con dificultad el pobre Decom una sonrisa tan fría como un atardecer de invierno rozó levemente sus labios mientras añadía la perla es lo que no se ha escrito la perla es lo puro el resto lo perdido desde su momento estuvo cada vez menos presente sin prestar atención a nada de lo que sucedía a su alrededor su enfermedad era definitivamente mortal y su avance tan implacable después del breve lapso que le permitió encontrarse con el doctor Agh como el de un escape de agua en un buque inmenso hundiéndose sin interrupción así su visitante un hombre de raros recursos ahora aprobados cordialmente por su médico mostrara un arte infinito en mantenerlo alejado del dolor el pobre Decom no reparaba ningún cuidado ni descuido no delataba ningún síntoma de pesar ni de reflexión sin embargo hacia el final dio señas de haber percibido que el doctor Agh no había estado en su cuarto por dos días una señal que consistió en abrir de repente los ojos para lanzarse una pregunta ¿había pasado esos dos días con la condesa? la condesa ha muerto dijo el doctor Agh sabía que en una contingencia particular ella no resistiría fui a visitar su tumba los ojos de Decom se abrieron aún más ¿le dejó algo atractivo? el joven médico lanzó una sonrisa casi demasiado leve para un cuarto donde había aflicción ni un centavo me maldijo de manera rotunda me maldijo lo maldijo gimió Decom por abandonarla la abandoné por usted tenía que escoger explicó su acompañante escogió dejar ir una fortuna escogí aceptar las consecuencias de mi obsesión fueran las que fueran sonrió el doctor entonces como quien suelta una broma a un mayor añadió al diablo esa fortuna es culpa suya si no puedo sacarme de la cabeza sus obras la ofrenda inmediata a su sentido del humor fue un prolongado y desconcertante gemido después durante muchas horas durante muchos días Decom permaneció inmóvil y ausente una respuesta tan absoluta semejante atisbo de un resultado definitivo y tan sentido de reconocimiento obraron juntos en su mente y lentamente alteraron y transfiguraron la sensación de una sumersión fría lo abandonó y le pareció que flotaba sin ningún esfuerzo como evidencia el incidente resultaba extraordinario y arrojaba una luz más intensa finalmente le hizo una señal al doctor para que lo escuchara y cuando éste se puso de rodillas a la altura de la almohada lo atrajo cerca usted me ha hecho pensar que todo es un engaño su gloria no lo es mi querido amigo balboceó el joven mi gloria no lo que quede de ella la gloria es haber sido puestos a prueba haber logrado nuestra pequeña excelencia y arrojar nuestro pequeño hechizo el hecho es haber logrado que a alguien le importara da la casualidad que usted por supuesto está demente pero eso no afecta la norma usted es un gran éxito aclamó el doctor poniendo en su joven voz el tañido de una campana lucial de comp lo comprendió sin moverse entonces reunió fuerzas para hablar una vez más una segunda oportunidad ese es el engaño nunca nunca habrá más que una trabajamos en una oscuridad hacemos lo que podemos damos lo que tenemos la duda es nuestra pasión y nuestra pasión es nuestra tarea lo demás es la locura del arte si usted ha dudado si usted se ha desesperado usted siempre lo ha conseguido replicó sutilmente su visitante hemos conseguido hacer una que otra cosa concedió de comp una que otra cosa lo es todo es lo factible es usted consolador suspiró irónicamente el pobre de comp pero es verdad insistió su amigo es verdad es la frustración la que no cuenta la frustración es solo vida dijo el doctor sí es lo que pasa el pobre de comp fue apenas audible pero había trazado con estas palabras el final manifiesto de su primera y única oportunidad fin